Me llamo Yoyo, tengo 24 años y soy medio compista. Yo juego a Elson Roque de Lepe. Ahora va a ser mi segundo año en tercera división. Yo hablo un poco con Edu, que me habló del proyecto que quiere hacer aquí. He visto que es un gran proyecto y que hay mucha oficina en este club. Entonces, yo creo para mí que es una buena oportunidad. Tengo un volumen que corre mucho y un pacto. Yo juego muy fuerte. Ahora que estoy listo, estoy listo para mostrar quién soy. Y que voy a mostrar que puedo ayudar al equipo y que el equipo me puede ayudar.